El doppelganger es un vocablo alemán que se utiliza para describir a alguien que se parece a ti, pero con una personalidad diferente. La palabra proviene de doppel, doble y ganger andante. En las obras de ficción se lo sabe retratar como un fenómeno fantasmal o se lo ve como un presagio de la mala suerte. El estudiante de Praga, película alemana de 1913, es considerada una de las primeras en utilizar este dispositivo narrativo. Esta película nos cuenta la historia de Baldwin, un estudiante que salva a una mujer de morir ahogada y se enamora instantáneamente de ella. Sin embargo, él vive en una pobreza extrema y por ese motivo siente que no puede hacer nada para conquistarla. En ese momento, el misterioso personaje de un anciano aparece en la escena y hace un trato con Baldwin. En donde le ofrece una fuerte suma de dinero, pero a cambio, este hará que cobre vida su reflejo del espejo, dando el origen a su gemelo malvado. Lo que comienza siendo un inocente trato, termina convirtiéndose en un juego debido a muerte, debido a que Baldwin deberá luchar contra su identidad malvada, para que no asesine a las personas que ama. Al igual que esta película de terror alemana, muchos directores utilizan al doppelganger para explorar la dualidad de la naturaleza humana. Debido a que en el cine se relaciona este término con el gemelo malvado del protagonista, porque es idéntico a él en todos los aspectos, excepto por una moral invertida. Perfect Blue, de Satoshi Kon, Death Ringers, de David Cronenberg, o Enemy, de Dennis Villeneuve, son algunos ejemplos de esto. La ciencia ficción es otro género cinematográfico, donde se observa frecuentemente este recurso. Como su nombre lo indica, sus películas utilizan la ciencia para fundamentar narraciones con representaciones especulativas de fenómenos imaginarios. Como consecuencia de eso, muchas películas que aborden el tema de la clonación, viajes en el tiempo o universos paralelos, también utilizarán al doppelganger. Al igual que el cine, las series de televisión han utilizado constantemente al doppelganger dentro de sus narrativas. Uno de los capítulos más famosos por utilizar este recurso es Mirror Image, de la primera temporada de La Dimensión Desconocida, que nos cuenta la historia de una joven que observa repentinamente a su doble dentro de una terminal de autobuses. Y a pesar de que todas las personas a su alrededor creen que se volvió loca y sufre algún tipo de trastornos de la personalidad, ella está convencida de que su doble malvado está perturbándola psicológicamente. Este capítulo fue la inspiración de Jordan Peele para dirigir la película de terror Nosotros del 2019, que nos cuenta la historia de Adelaide Wilson, una mujer que vuelve a su hogar de la infancia junto a su esposo y toda su familia. Cuando cae la noche, los Wilson descubren la silueta de cuatro figuras merodeando su casa. El terror comenzará cuando observen con mucha atención a esos individuos y descubran que son ellos mismos pero con rostros diabólicos. A pesar de que generalmente se utiliza este recurso dentro del género del drama y el terror, muchos sitcoms utilizan al doppelganger como un elemento de comedia. Dos claros ejemplos de esto son Friends y How I Beat Your Mother. En el primer caso, lo observaremos cuando Ross conozca su doble de rostro, que casualmente es el novio actual de Rachel. Y en How I Meet Your Mother, específicamente en la quinta y sexta temporada, cada personaje se encontrará con su respectivo doppelganger. En las comedias, el recurso del doble es utilizado para lograr un efecto cómico, debido a que cada personaje se encontrará con una versión diferente a él en todos los aspectos posibles. Recuerden, cuando vuelvan a ver una película o serie de televisión y noten a un personaje que se parece físicamente al protagonista de la historia, pero tiene una personalidad diferente, ya sea tanto en una comedia como en una película de terror, estarán observando el recurso narrativo del doppelganger. ¿Cuál es uno de sus doppelgangers favoritos en el cine? Si alguien quiere dejar algún comentario, puede hacerlo aquí abajo.